Bueno, la velocidad con la que me piden que termine, profesora, nos impide que usted explique lo que hicieron. No importa, está a la vista, está a la vista lo que hicieron. Entonces, ¿sabe qué hacemos? Me lo explica el programa que viene. Por supuesto. Además, todos me pidieron saludos, todos me pidieron saludos, no puedo mandar saludos a nadie. No, no puedo mandar ningún saludo. ¿Saben lo único que puedo decir? Según Gustavo Barone, ¿qué es? Nos encontramos el sábado que viene a las 11 y media de la mañana. ¿Por dónde, Walter? Por la División Pública Argentina. ¡Bestia! 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 ¡Bestia!